Con todos ustedes de verdad, muchas gracias por la invitación a Babufe, Luis Alfonso Mendoza, 40 años de estar trabajando en los medios de comunicación, muchas gracias mi amigo. Gohan es uno de ellos, Sheldon Cooper, otro de esos personajes. Le saluda Sheldon Cooper, Lena, que bueno que estás aquí, vamos a divertirnos. Ay Pedro, corre Pedro.